Mami 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 Los Mami 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 Es un gol, la plama del sabor, el FDS. Te voy a enseñar cómo lo vas a matar. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata? Se mata así, 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 así. Así, 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 así. Se pone y se mata, se pone y se mata. Se pone y se mata, se pone y se mata. El cepillo es una moda que tú te puedes aprender. Las mujeres con las manos en la tintura, las mujeres con las manos en la tintura. Y los hombres, manos que arriba. Las minatas, vengan despacito, las minatas, vengan despacito, suavecito, despacito, suavecito. Ponte la colita y lo vas a matar, ponte la colita y lo vas a matar, ponte la colita y lo vas a matar. Y le presentamos En esta bonita noche a la gente bonita Con tan solo 26 años recién cumplidos Por nombre lo lleva en la mera pila Y él es Desde la unión Suéltala Marquitos Drums Pégale bonito, pégale bonito Sobre el tello Marquitos, sobre el tello Ponga la colita, lo vas a matar 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 Si no voy a ganar la comarca de la moneda Lo sumó En vivo Ponga la colita Ponga la colita, lo vas a matar Ponga la colita, lo vas a matar Ponga la colita, lo vas a matar